Youtuberos, acá en Photoshop tenemos una imagen con unos personajes y si deseamos añadirle un bocadillo de diálogo como el que le hemos agregado a este personaje tenemos que presionar sobre la herramienta forma personalizada y nos dirigimos a formas en donde aparecen estas carpetas y cada una contiene varias imágenes para llegar y usar pero dentro de estas carpetas no aparece ninguna carpeta que contenga forma de bocadillo o globo para diálogo para solucionar este problema y encontrar las formas que faltan en Photoshop pulsamos sobre ventana, nos desplazamos hasta formas y aparece esta ventana con solo 4 carpetas y sus formas predeterminadas pero faltan muchas carpetas con sus formas para hacer que aparezcan nuevamente las carpetas con sus formas que faltan en Photoshop presionamos sobre estas barritas y ahora damos un clic sobre formas heredadas y más damos un clic sobre forma heredada y más y vemos que aparece una nueva carpeta formas de 2019 en que Photoshop ha agregado muchas carpetas nuevas con sus formas para la edición de imágenes y eso es muy bueno ahora volvemos a la carpeta formas predeterminadas heredadas y como podemos ver ahora si aparecen todas las carpetas originales con las formas que contiene Photoshop y para el ejemplo presionamos sobre bocadillos y aparecen todos los bocadillos o globo de diálogos y otras formas más para salir de aquí presionamos sobre estas barritas pulsamos sobre cerrar grupo de fichas ahora vamos a ver que si dentro de Photoshop nuevamente aparece la opción bocadillos presionamos sobre la herramienta formas personalizadas vamos a formas personalizadas y aquí aparece la carpeta formas heredadas y más que contiene las antiguas y nuevas formas que hemos agregado a Photoshop y debajo de la carpeta todas las formas predeterminadas heredadas vamos navegando y encontramos las carpetas bocadillos aparecen los bocadillos y globos presionamos sobre este bocadillo lo ponemos en este lugar y agregamos un texto como usted puede ver es muy fácil de volver a reinstalar y poner nuevos bocadillos en Photoshop así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo eliminar las carpetas que se repiten en forma personalizada en Photoshop y este link para aprender cómo cambiar tus fotos a dibujo con unos simples scripts con Photoshop y este link para aprender cómo pegar el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre y crear un solo cuerpo y este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de Photoshop y el Fle Frodo y y